Llega junio y por lo menos en el hemisferio norte tiene las noches cortas pero intensas. Ya tenemos horas más cómodas para la Vía Láctea y aparte mejor temperatura. Así que nada, vamos a ver lo que pasa en los cielos de junio y vamos a ver vuestras fotos. No os perdáis nada y comenzamos. El 2 de junio tenemos una preciosa conjunción entre la Luna y Marte. El momento de máxima aproximación será las 23.37, horario universal. La Luna y el planeta rojo se acercarán a tan solo 2,2 grados y la fase lunar será del 15,8%. El 5 de junio la Luna estará en conjunción con Júpiter. La hora de máxima aproximación será las 14.26, horario universal. La Luna pasará a 4,4 grados de Júpiter y su fase será de 1,2%, lo que tendremos una Luna casi casi nueva. Lo que hará Júpiter más fácil de observar. Será un evento muy bonito como siempre para fotografiar o para observar. El 6 de junio tendremos una Luna nueva. Los días alrededor de la Luna nueva son ideales para fotografiar el cielo nocturno, ya que la ausencia de luz lunar permite ver las estrellas y galaxias con mayor claridad. Así que aprovechar para hacer astrofotografías de cielo profundo o simplemente visualizar galaxias, nebulosas y todo lo que son objetos oscuros. El 20 de junio llega el solsticio de junio. A las 20.52, horario universal, será el primer día del verano en el hemisferio norte y el primer día del invierno en el hemisferio sur. Ojo, porque si estás en el hemisferio norte es un buen momento para aprovechar la hora dorada o la hora azul, que se hacen un poquito más largas que el resto del año. El 22 de junio tendremos una Luna llena. El horario de máxima plenitud de nuestro satélite será la 1.09, horario universal. La Luna estará completamente iluminado por el sol y será un momento perfecto para fotografiarla junto a algún sujeto interesante. Haz fotos a la salida o la puesta de la Luna planificando con algún hito interesante. Ya sabéis, un árbol, un monumento, una persona, una bicicleta, lo que sea. Ya sabéis que podéis usar aplicaciones como PhotoPills, Planet y muchas más que hay por el mercado, pero vamos, estas dos son calité, ya lo sabéis. En las estadísticas de las efemérides veo que un porcentaje muy alto de los que los veis no estáis suscritos al canal, así que os pido que de verdad, si os gusta, suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. También podéis comentar el vídeo, darle a like, a ver si animamos un poquito esta serie de vídeos que, bueno, muchas veces no tienen casi repercusión. Así que si queréis y podéis echarme un cable, podéis compartirlo en vuestras redes y eso ayuda a que llegue a más gente y uno se pone más contento porque tiene algo más de repercusión. Para cerrar el mes, el 27 de junio, la Luna estará en conjunción con Saturno. Esto será al máximo a las 14.59 horario universal. La Luna pasará a unos 4,4 grados al norte de Saturno. La fase lunar será del 64,7%. Además, ojito, porque habrá una ocultación de Saturno detrás de la Luna, lo que es un buen momento para hacer una fotografía justo en ese momento, ¿no? Con un telescopio o algo en el que se vea cuando se va ocultando. Eso está muy chulo, una fotografía, un vídeo, lo que sea, eso está muy chulo, queda muy bien y la verdad es que si lo conseguís, mandádmelo para las efemérides astronómicas del mes que viene. Y ahora llega uno de mis momentos favoritos de este programa, que es vuestras fotos, vuestras fotos que me mandáis a tusfotos arroba carloscatrofotógrafo.com y la verdad es que disfrutamos todos. Así que vamos a ello y seguro que os va a gustar. ¡Suscríbete al canal! Como veis, fotazas. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Si queréis mandar vuestras fotos para las siguientes efemérides astronómicas, podéis mandarla a tusfotos arroba carloscatrofotógrafo.com Ponéis vuestro nombre y ponéis vuestra cuenta de Instagram para ponerlo cuando haga una historia en Instagram para nombraros y tal y agradeceros. Así que de verdad, muchas gracias por vuestra participación. Y hasta aquí llega el Efemérides Astronómicas de junio. Espero que os haya gustado. Espero también que os anime un poco a mirar al cielo. Sé que no hay cosas súper, súper flipantes, pero ojito, ojito porque viene un cometa que va a ser, si no pasa nada, va a ser muy visible. Va a ser el cometa, yo diría, del año o de la década. Bueno, no sé. Si quieres saber cuándo verlo, aquí te dejo el vídeo explicándotelo paso a paso todo sobre ese cometa. Así que nada, nos vemos pronto y muchas gracias por todo.